¿Qué es un asentamiento? En Techo México hemos definido como asentamiento popular al espacio geográfico que cumple con las siguientes cuatro características. 1. Posee un mínimo de 10 familias viviendo en casas contiguas y que se identifican como una sola localidad. 2. No tienen acceso regular a al menos un servicio básico como agua potable, energía eléctrica, drenaje, recolección de basura. 3. Familias que no tienen papeles que les acrediten como dueños de la tierra y que puedan vivir ahí. 4. Autoproduce su hábitat gracias al esfuerzo conjunto de vecinos y vecinas que trabajan para que sus derechos se vean respetados. Ahora que conoces el problema, participa y súmate al cambio. Hablemos de pobreza. Hablemos de pobreza. Hablemos de pobreza. Hablemos de pobreza.